La confianza de los empresarios alemanes en su nivel más alto en 18 meses. En agosto el índice del Instituto IFO progresó en cerca de un punto para situarse por encima de los 107. A partir de 100 se considera que esta confianza se encuentra en terreno de crecimiento. En el segundo trimestre del año la primera economía de la eurozona avanzó en un 0,7%, una aceleración que le aleja de la amenaza de recesión que planearon el último trimestre de 2012. Los empresarios germanos se dicen más optimistas y esperan una mejora de las exportaciones. Otros indicadores de los últimos días muestran unas perspectivas menos entusiastas sobre las exportaciones debido a la ralentización de los países emergentes, aunque esto parece contrarrestarse con la recuperación en la eurozona.